Bien, vecinos de Magdalena, seguimos aquí en la ciclovía activa de la Avenida Brasil en el distrito de Magdalena del Mar, donde se va a realizar la cicleteada de las niñas aquí en la Avenida Brasil y estamos con Katiuska Ojeda, quien es la coordinadora de este evento. ¿Qué tal, Katiuska? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Coméntanos un poco en qué consiste el evento de acá cicleteada de las niñas. Mira, la cicleteada de las niñas es un evento que es a nivel latinoamericano, desde México hasta Argentina, y hoy lo estamos realizando acá en el distrito de Magdalena, en el año 2019 ya lo hicimos, ahora lo estamos repitiendo, y el objetivo es visibilizar a las niñas dentro del espacio público para que puedan moverse dentro del espacio público, subidas a sus bicicletas, ¿no? Y en un lugar de libertad, en un lugar seguro, ¿no? Entonces, ese es, este, nuestro objetivo, y especialmente ahora en el día, el lunes fue el día de la niña, entonces, este, por eso que estamos realizando este hermoso evento, ¿no? Y la idea es de que vayan por un espacio seguro, por eso tenemos la vía activa, que es un espacio súper seguro, donde pueden ir con tranquilidad, luego vamos a pasear por algunas, este, por algunas ciclovías de la municipalidad, en Grau, luego, otra que queda paralela a Grau, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, que vayan por lugares seguros, espacios seguros, junto con sus, con sus familiares y en grupo, ¿no? Todas, todas las niñas. ¿Cada cuánto se hace esta actividad de bicicleteada de las niñas? Esta bicicleteada de las niñas, a nivel latinoamericano, es anual, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, en Chile se ha hecho ya la semana pasada, en Argentina también, ¿no? Entonces, ese, ese es, este, ese es justamente, este, el objetivo, ¿no? Salir a la calle con las niñas, y que se sientan libres en sus bicicletas. Entonces, esos mensajitos son las que ellas mismas han, han, han querido plasmar dentro de sus cartelitos y visibilizar, ¿no? Visibilizar el que las niñas también pueden ir, eh, por, por la calle en un espacio seguro. Ahora, ¿por qué utilizar también la, la ciclovía activa de acá de Magdalena del Mar? Bueno, los dos días, domingos, como hoy, ya tenemos para uso exclusivo de los peatones y ciclistas aquí en Magdalena. ¿Qué le parece esa, eh, iniciativa del alcalde de Magdalena del Mar? Mira, súper que hayan más ciclovías, más espacios seguros donde las, donde todos podamos movilizarnos por ahí, ¿no? Personas adultas, niños, niñas, mujeres, ¿no? Estamos realmente, este, cuanto más ciclovías haya, pues, va a haber más gente que quiera subirse a la bici y también con esto ayudar a cuidar el planeta, ¿no? Bien. Hoy día, a través de, de qué medio se hizo la convocatoria también, eh, lo compartimos en algún momento también en la municipalidad de Magdalena. Eh, bueno, todo, todo lo, lo hacemos vía, se ha hecho por Facebook, por Instagram, ¿no? Eso ha sido nuestro medio de, de comunicación para poder que más gente se sume a este bonito evento, ¿no? Bien, gracias, Katushka, eh, felicidades por la iniciativa también, y bueno, qué bueno que estén aprovechando también la vía activa de acá de la Avenida Brasil en Magdalena del Mar. Sí, sí, muchas gracias también por, por crear, por generar estos espacios seguros, y cabe indicar que este evento se hace con, con la coordinación y el apoyo de muchos activistas ciclistas, ¿no? Todas las, todas las mujeres adultas que estamos acá, somos, este, una organización, este, de mujeres libres, apoyando este evento, activistas de la bicicleta y activistas de tener un mundo más humano. Ahora recorremos, es cicletea de las niñas, pero participan también adolescentes y mujeres también, de cualquier edad. Claro, pueden participar todos, pero el objetivo primordial es visibilizar a las niñas. Bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias a la información que tenemos aquí desde la vía activa de la Avenida Brasil en Magdalena del Mar, donde todos los domingos es de uso exclusivo para ciclistas y peatones, así que los invitamos por supuesto a disfrutar de esta iniciativa y reactivación de actividades al aire libre por parte de la municipalidad de Magdalena del Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!